Gracias por informarse con nosotros. Es información en desarrollo desde el Centro Judicial Isidro Menéndez. El ex presidente Elías Antonio Saca, César Funes, Julio Rank y Elmer Charley se han declarado culpables de los delitos que les imputa la Fiscalía General de la República. De acuerdo a la información que hemos tenido acceso al ex presidente Saca y también al señor Elmer Charley se les ha solicitado una pena de 10 años de prisión, mientras que a César Funes y Julio Rank estarían recibiendo una pena de 5 años de acuerdo a lo que se ha logrado entre la Fiscalía y la Defensa. Cabe destacarles que en este momento estamos a la espera de que salga la Fiscalía General de la República y nos brinde más detalles sobre este acuerdo. Recordarles que el exmandatario está siendo acusado por los delitos de peculado y lavado de dinero, igual que el exsecretario privado de la presidencia Elmer Charley, mientras que Julio Rank y César Funes únicamente por lavado de dinero. Es información en desarrollo desde el Centro Judicial Isidro Menéndez. Recuerde que cualquier información la podrá ver en Telenoticias 21 y también en Meganoticias 19.